Yo quisiera decirte mil cosas Que quiero decir tú cantando Eres distinto y me gustas Eres alegre y me gustas Eres todo para mí Yo quisiera decirte te quiero Y quiero decir tú cantando Eres único y me gustas Eres tan tierno y me gustas Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Yo quisiera decirte mil cosas Y quiero decir tú cantando Y quiero decir tú cantando Eres loco y me gustas Eres un tremendo talento marco Y me gustas Eres todo para mí Y me gustas Y yo quisiera decirte te quiero Y quiero decirte cantando Eres el sol de mis días Eres mi dulce alegría Eres todo para mí Eres mi talla perfecta Eres la luz de mis sueños Eres mi mundo pequeño Eres todo para mí Eres como el horizonte Eres como la nostalgia Eres mi melancolía Eres todo para mí Eres, eres, eres Eres todo para mí Eres, eres, eres Eres, eres, eres Eres, 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 eres Yo quisiera decirte Mil cosas Yres, eres, 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 eres